Bienvenidos Jauria, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Ya saben, antes de comenzar, si este video te gusta, te sirve y te entretiene de alguna manera, por favor regálame un like. Y si quieres ver más, suscríbete y activa las notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos iniciando una nueva serie en solitario. La verdad aún no sé cómo llamarle, pero pues ya lo estarán ustedes viendo en el título del video seguramente. Igual y es una parte 2 de la serie que ya iniciamos de Prehistoria Loca, pero quiero hacer algo diferente. ¿Qué quiero hacer esta vez? Quiero que la serie, un poco de contexto de lo que va a ir la serie en solitario, y es tamear criaturas, básicamente vivir con criaturas que muy raramente he usado, muy raramente he tameado, o que de plano nunca he tameado, ¿ok? Ya saben que pues básicamente he tameado muchos, pero muchos solo los tameo pues para ver el tameo, para hacer video o así, y realmente no los ocupo. Incluso muchos los tameo por gusto, pero realmente no los ocupo. Uy, hay algo peligroso por aquí, vámonos, vámonos, vámonos. Y es lo que quiero hacer ahorita, ¿ok? Quiero tamear a criaturas que realmente no suelo tamear mucho, pues para sobrevivir con ellas. Y ahorita mi primer objetivo es tamear, obviamente, pues un, bueno ahorita farmear, y tamear una criatura herbívora, ¿no? Para empezar a farmear todo este tema de las berries y toda esa onda. ¿Qué criatura es la que, la que me está haciendo juguitos? Que yo, la verdad no tameo mucho. Y es, tengo dos, una es el trike y dos es el iguanodón, ¿ok? Esos son los dos. Ustedes se preguntarán, pero casi no, nunca he tameado un trike. Sí, sí he tameado trikes, pero no soy mucho de trikes. Por lo general, yo me voy directamente a tamear estegosaurios, estegosaurios y brontosaurios. O sea, es lo que más tameo, además de que uno de mis dinos favoritos herbívoros es el estegosaurio. Y le sigue el trike, extrañamente, no sé por qué, no he tameado muchos trikes. O sea, sí los he tameado, pero no suelo utilizarlo mucho, ¿eh? Les digo yo directamente el estego y vámonos. Entonces, pues es mi objetivo, creo que ahorita, un trike. Yo sé que pues a muchos es casi, casi el herbívoro por el que empiezan. Pero yo la verdad no, no sé. Me gusta mucho también el estego y lo prefiero. Además de que es muchísimo más rápido farmeando y toda esa onda, pues... Bueno, abarca más terreno, ¿no? De un coletazo. Y pues ahorita, pues dedicarme a farmear, a farmear, a farmear. O sea, ahorita no... Otra cosa es que quiero llevarme de chill esta serie, quiero disfrutarla. Algo que a mí me encanta es disfrutar de los inicios del juego, ¿sabes? Recordar cuando... Cuando... Como cuando eres nuevo, vaya. O sea, que disfrutas de verdad cada momento del juego. Sin ir a full, full. Vamos por niveles, vamos a hacer un este... Not rune y vamos a... Oye, tranquilo, o sea... A mí me gusta disfrutar de este juego. Incluso, me disfruto mucho farmear. O sea, de verdad, disfruto tanto farmear. He estado tanto con la consola de administrador que se los juro que disfruto inmensamente el tema del farmeo. Pero bueno, eso soy yo, ¿no? Obviamente, si tú quieres, en tu modo solitario, pues... Conseguir niveles súper rápido y cosas así. O te da pereza farmear, pues adelante, ¿no? Pero, pues, este es el... Lo que van a ver en esta serie, ¿no? Porque mucha gente... Ay, es que deberías de hacer un not rune para obtener más niveles y para... Yo lo sé, de verdad. Pero me gusta disfrutar el juego así, relax. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ok, ya escuché lo que es. Ya escuché lo que es, lo que me marca que es peligro. Ya escuché lo que es. Y es un raptor. Es un raptor que está atacando algo por ahí. Me voy a alejar, me voy a alejar. Pero es que de este lado tengo dilos. Y todavía no tengo, pues... Ay, 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 hay un dilo, hay un dilo. ¡Vámonos, corre! A ver, ¿en qué zona estoy? ¿Y hacia dónde podría irme? No sé si vivir siempre en donde me gusta de... Ay, vamos a esquivar estos dilos. No, si me vi a uno, ya me vieron todos. ¡Corre! A ver, yo creo que ya los perdí. ¡Uy, ahí hay otro! ¡Uy, aquí hay otro! Y es que aparte es de noche, no los veo. ¡Oh, no! ¡Cuántos dilos! ¡Oh, no! Algo está atacando a ese parasaurio. Bueno, ese parasaurio podría ser mi salvación. Bien, farmemos aquí que ese dilo no nos ve. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos dilos crucemos? Definitivamente creo que quiero cruzar. ¡No, pero! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿La ciudad de los dilos fosaurios? No, y aquí me marca peor. No, ahí hay un raptor. Creo que lo mató. Lo mató el trite. Lo mató el trite. ¿Qué? Creo que pudieron haberlo... Sí. Ojalá tenga algo útil. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Hubiese preferido que tuviera algo más útil, pero no están mal. No está mal. Igual y podría aprovechar a traer a los dilofosaurios que le peguen a los trite y que los trite se encarguen del resto. Y pues aprovechar la piel. Creo que es lo que voy a intentar, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vengan, vengan! Aquí, con este trite. ¿Y dónde está el dilofosaurio? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, pero ya se fue, se fue, se fue. Se dio la vuelta. Ahí dio la vuelta. No es menso, no es menso. Ven. ¡Ay, no! No, 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 no. Bueno, ya subí otro nivelito. ¿Qué vamos a aprender? La fogata. Esto. Esto. Y yo creo que es el saco para dormir. Sí. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a trafitear unos dos de estos. Realmente no sé para qué. No sé qué voy a... Pero, pues, esto nos va a dar experiencia. O sea, craftear esto nos está dando experiencia seguramente. Bueno, no es poquita, pero tampoco es muchísima. Construye su fogata, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Quiero construirla en un lugar seguro. ¡Ay, ay, 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 ay! No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! No, sí me dio. ¡Corre, corre, corre! No, 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 que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. ¡No! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Ay! Lo escribe. ¡No, no, 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 mató el trike si sabe que iba a matar el trike bueno pero lo bueno es que alcanzamos a poner el saquito eeeh eeeh y de qué carajo sirvió mi saco si aparecía hasta acá no sé si voy a poder recuperar mis cosas ponme un ruptor ahí ah yo creo que sí están los trikes y además está enfermetenido otra vez el vino ah estaba capturando mi cuerpo ¿dónde está? muy bien, muy bien mira todos los trikes mira todos los trikes toma bueno vamos a agarrar nuestro guil ok aquí nos marca que hay peligro porque pues vamos a soltar el metal ahorita no ocupamos el metal oye pues qué nivel es ese qué nivel es ese dilofosaurio ok vamos a ponernos esto todavía no mira y ahí se va a unir otro trike ahí viene otro trike mírenlo, 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 mírenlo pelea de trikes contra un dilo con música de linkin park ya se unió otro dilofosaurio, se unió otro dilofosaurio ahí van dos dilofosaurios dios es un acampal de trikes contra dilofosaurio ok ay no, no, viene por mí no, yo qué, yo por andar de chismoso yo qué ahí vienen por él, vienen por él, vienen por él ahí se regresó, se regresó a defender a su compi ok ok hola esto que estamos presenciando ni ni natgeo, eh, la verdad tengo que tener cuidado con los trikes más que nada porque no, ahí va huyendo el dilofosaurio corre ok ok ya está ahora a picar pues sí, eran de nivel más o menos altito, eh bueno, los trikes son como nivel 30 o algo así no vi ninguno de nivel alto van a estar en niveles ah, saben qué más tengo que hacerme, un hacha, un hacha sí que tengo que hacer un raptor, un raptor, un raptor, un raptor corre, 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 corre oigan, y el saco que puse, lo destruyó el dilofosaurio, lo destruyó el trike o por qué, por qué desapareció o por qué no me dejó aparecer ahí eh nunca lo sabremos y bueno jauría, yo creo que aquí voy a dejar este primer capítulo la verdad es que no eh, no hemos hecho mucho pero la verdad es que ya me di un poco de sueño ya quiero dormir pero, pues bueno, hicimos esto eh, qué nivel soy ya soy nivel 4 no, no estuvimos mucho tiempo hemos estado alrededor de una media horita por ahí así este, a nivel 4 ya tenemos algunos cimientos de paja y aquí puse un saco y acá está mi fogatita no creo que me quede aquí la verdad no creo eh, quedarme aquí porque eh, no hay muchos recursos hay mucho, mucha criatura salvaje realmente eh, pues no, no creo que me quede aquí pero bueno, este fue el primer capítulo espero que eh, lo hayan disfrutado eh, ya saben déjenme en los comentarios pues cualquier cosita cualquier cosa que ustedes quieran agregar que quieran decir que quieran hacer ahí pueden dejarlo en los comentarios también les dejo un link directo a todas mis redes sociales y también un link por si quieres tú eh, rentar un servidor de nitrado pero bueno compañeros eso ha sido todo ahora sí nos vemos bye